Aquí andamos de Caborca, Sonora, su compa Luis R. Conríquez Andamos con un invitado especial, mi compa Gerardo Mercado en el acordeón Vamos a aventarnos una canción Bonita, viejo, ¡jáles! Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme en este día hasta allá veré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras no hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fe te ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Ay, chiquitita! Quisiera esta noche tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme en este día y hasta allá miré Más no que me digas no te quiero más Porque esas palabras no hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fe te ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y bailele con papadillo No hace nada ¡Páilele con papadillo! ¡Páilele con papadillo! ¡Ale, hombre!